Descendencia Carrerera Descendencia Carreras, hechos e historias Que no cualquiera las hace La cuadra es el centenario Reconocida y mentada Cartas fuertes manejaban Con la cuida se aplicaban Pero fue la consentida La gringuita le llamaba Con una carta en su sangre Las forcas se combinaban En terrenos de Arizona Ganó en una potrillada Bajo de los alamitos Y en el charco la esperaba Y el saludo va para Ramón Rufiano Mal García Ánimo La reina si le llamaban La banchito y fue testigo Veinte fueron las ganadas Ya por cero se fueron al hilo Y una que otra que perdimos Errores han existido Errores han existido Le ganó al vaso no vas Al pollo y al gimador Hace dos minutos Hace dos minutos Y todo el polvo se quedó Quebró la gringa adelante Y adelante se quedó Le faltaba corrupulencia Le faltaba corrupulencia Pero eso no le impidió Le ganara la princesa Y el pájaro no voló Al galán ganó tres veces Hasta que se convenció Es don Everardo Cruz Maynate y buen carrerero Ramón el caballo cuida En la cuadra su terreno Ismael Vallejos les corre Animales muy ligeros Corrió por toda la sierra Esta yeguita la sana Muy segurita en las trampas Y en la tierra que jugaba Su dueño Javier el Capi Su dinero le apostaba Los respos de la gringuita Ya descansan en su cuadra Desde el chico hasta el más grande Mucha gente la admiraba Y le dice Y le dice